El jugador uruguayo Luis Suárez ha desatado una ola de memes y fotos divertidas en las redes sociales tras el mordisco que propinó en el hombro al defensa italiano Giorgio Cellini. Twitter y Facebook se hacen eco del incidente mediante caricaturas desproporcionadas del futbolista del Liverpool, apodado el pistolero. Suárez podría ser suspendido para el resto del Mundial. La FIFA espera un informe del árbitro del encuentro. Tras la polémica, los directivos del Liverpool se han reunido urgentemente, pues es la tercera dentellada del uruguayo a un contrincante. Corría el minuto 80 del partido Italia-Uruguay cuando se produjo el incidente. ¿Qué piensan de ello en Montevideo? Está complicado, está muy complicado eso. Mirá que él comanda, todo festejando. El problema es que te ha trinqueado un dentista ahora. Se nota que sí. La verdad que se le fue la mano, me parece. ¿Pensás que va a ser sancionado? Y no sé, esperemos que no. Lo lógico sería que sí, tristemente, pero como uruguayo ojalá que no porque es medio cuadro. Pese a las protestas italianas, el árbitro no sancionó nada e incluso expulsó a un miembro del cuerpo técnico de César Eprandelli por las quejas. Para el equipo italiano significa el final del Mundial y la vuelta a casa. El suceso se volvió viral de inmediato en las redes sociales, alcanzando dos millones de menciones con etiquetas como el caníbal.